Recuerden que clasifican las dos primeras de cada batería. Ocho vueltas al circuito. El día de inicio a la primera batería es el primer capítulo profesional. Provenido. Siete. La parte por la meta retran siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. Cuatro vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas. ¡Gracias!